Construcción de una antena Wi-Fi con un bote de Pringles Bienvenidos. Hoy les explicaremos en una clase audiovisual cómo podemos construir una excelente antena Wi-Fi, con unas magníficas prestaciones. En primer lugar les mostraré el material que nos hace falta para llevar a cabo la fabricación de nuestra antena. Empecemos. Una sierra. 5 arandelas de 30 milímetros, o lo que es lo mismo, de 3 centímetros. 10 arandelas de 15 milímetros, o 1 centímetro y medio. 10 tuercas de métrica, 5 milímetros. Un trozo de 5 centímetros de cable rígido de 2 milímetros de espesor. Un conector base, tipo N, o tipo PL. En este caso utilizaré el PL. Una varilla enroscada de 5 milímetros, solo nos hace falta 20 centímetros de varilla y nos sobrará. Un bote de Pringles, vacío claro está. Una taladradora. Un soldador. Un rollo de estaño. Una broca de carpintero para hacer agujeros de 16 milímetros. Miren bien como es. También pueden utilizar brocas convencionales u otro tipo de perforadores de 16 milímetros. Un lápiz. Muy importante. Y poco más. Ahora haremos un breve repaso y lo veremos mejor. 5 arandelas de 3 centímetros. 10 arandelas de 1 centímetro y medio para varilla enroscada de 5 milímetros claro está. 10 tuercas para varilla enroscada de 5 milímetros. Una varilla enroscada de 5 milímetros de rosca, y 20 centímetros de largo. Un flexómetro, o metro, que antes no lo nombramos. Un lápiz, o cualquier otro tipo de marcador. No nos olvidemos del botito de Pringles. Una taladradora. Una broca de carpintero de 16 milímetros. Un soldador. Estaño, obviamente. Conector base hembra tipo PL. He optado por este conector, ya que para los principiantes, es de mejor manejo, y menos complicado a la hora de soldar su respectivo conector macho en el cable RG58 que veremos más adelante. Es aconsejable ponerle los conectores tipo N, que tiene más calidad y menos pérdida para la frecuencia que vamos a trabajar. Pero en vista de que la pérdida es solamente apreciable por aparatos de medidas muy sofisticados, he pensado que este conector nos irá muy bien porque nunca estaremos en la incertidumbre de si lo habremos soldado bien o mal o si estará haciendo contacto bien o mal. Por eso, trabajaremos en esta ocasión con conectores PL, como este, o este otro. Un trozo de cable rígido de 1 milímetro y medio o 2 milímetros, y de largo, aproximadamente 5 centímetros. Bien, empecemos. Cogemos el conector hembra base tipo PL, y le soldamos el cable rígido en el vivo, como en la imagen se muestra. Luego, medimos 31 milímetros, y cortamos. Se nos quedaría, algo así. Luego, cogemos el bote de Pringles, y a 8 centímetros de su base, marcamos con el lápiz para perforar el agujero de 16 milímetros, que será donde irá el conector base tipo PL. Una vez hemos puesto el conector, lo remacharemos o lo pegaremos con mucho cuidado, ya que con la estructura que contamos es de cartón. En este ejemplo lo hemos remachado, pero se podría aplicar también un potente pegamento por alrededor de dicho conector. Así se vería por dentro. Ahí vemos el trozo de cable rígido perfectamente recto. Ahora cogeremos la varilla de 20 centímetros de largo, y procederemos a montar los elementos. Aquí la vemos ya terminada. Utilizaremos la tapa del bote de Pringles. Con sus respectivas tuercas y arandelas. Una vez montado con las medidas que a continuación mencionaré, cortamos lo que sobra de varilla. La distancia de una arandela a otra, es muy importante, tiene que ser de 3 centímetros. Y esto es un trozo de plástico rígido, que tendrá el diámetro interior del bote de Pringles, y sirve para centrar la estructura de elementos. Cualquier cosa nos servirá, plásticos, madera, u otro tipo de material que sea algo resistente. Muy importante, no utilizar metales. Aquí vemos la separación que debe tener una arandela respecto a la siguiente. Que sería de 3 centímetros. Siempre 3. Aquí mostramos la colocación de las tuercas y arandelas. Aquí vemos la arandela pequeña por fuera, y dentro la grande. En el otro extremo, vemos la terminación, de un lado, y ahora del otro. Bueno, ya queda menos. Ya casi la tenemos. Una vez terminado, procederemos al montaje de nuestra magnífica antena. Como observarán, encaja como anillo al dedo. Tan, 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 tan. ¡Magnífico! Mira que bonita se nos ha quedado. Ahora utilizaremos cable coaxial RG58. Un conector macho PL, que nos será muy fácil de soldar. Este conector iría a nuestra tarjeta PSI, wireless. El PL macho a la antena. Y el que nos queda a nuestra tarjeta. Apuntamos nuestra antena hacia alguna fuente de transmisión Wi-Fi. Y, ¡Vualá! ¿Qué tenemos? Señales de Wi-Fi a tope. Bueno amigos, espero que le haya sido de ayuda este tutorial. Hasta otra.